Miren esta belleza, como las mariposas están alrededor de los frutillos de la uva de mar. Decenas de mariposas están aquí polinizando esta uva de mar que tengo acá en la puerta de la casa. Miren esta imagen, una chulada y que día tan maravilloso acá en la playa. Vamos a acercarnos un poco más para verla de cerca. Si pudieran oler, huele delicioso la mielecilla de estas. Entre abejas, mariposas, todos los insectos polinizando en esta uva de mar. Qué chulada, si pudieran estar acá y contemplarlo, ver las abejas, las mariposas y todo tipo insectos. Se oye el revolotear de todos ellos, una de las causas por las que amo la naturaleza. Miren qué belleza de día el día de hoy. Mar y vegetación. Los dejo, disfruten su día el igual que yo.